Para enfatizar la importancia que tiene el dominio UNAM.mx, que somos el dominio 1812 de entre cerca o más de 4 millones. Esto implica estar dentro del 1 por mil de los dominios, que somos el sitio 20 en tráfico total de Internet en el país y que en nuestro país configuramos el primero entre los sitios de naturaleza no comercial. Pero ser el sitio 20 en el país en total y el 1 en los sitios de naturaleza no comercial implica lo que representa el dominio UNAM.mx, que estamos dentro de los primeros en el mundo, en el mundo académico, que estamos dentro de los primeros sitios y que en los dos últimos años, a partir de que arrancamos esta iniciativa, se ha incrementado en cerca de medio millón el número de páginas de que disponemos en la actualidad. Lanzar la segunda etapa. Y la segunda etapa es relativamente muy simple. Vamos a seguir profundizando en las tareas que nos fijamos y vamos a desarrollar algunas nuevas actividades. Tenemos que dotarnos de todas las herramientas posibles para garantizar un intenso intercambio y colaboración en el trabajo colectivo de generación de nuevos saberes, de nuevos bienes culturales, de nuevas colecciones que podamos poner al alcance de todos. Este es el proyecto de toda la UNAM en línea. Nos interesa particularmente que tanto la comunidad como las diferentes instancias institucionales reconozcan en toda la UNAM en línea a un aliado con el que pueden complementar sus estrategias y sus proyectos para impulsar la publicación de contenido digital en Internet, tanto en docencia como en investigación y difusión de la cultura.